Sopo lo construimos todos. Nos encontramos aquí en el Centro Día, en las nuevas instalaciones, realizando un ejercicio bien importante para la Administración Municipal Sopo lo construimos todos. Se trata de la rendición de cuentas en salud. La Administración Municipal ha incorporado en sus políticas públicas de salud, en su plan de salud, un componente bien importante que desde el Gobierno Nacional y desde la normativa se viene promoviendo en los municipios. Y es el ejercicio del control social de la salud. Se han venido creando una cantidad de instancias en las que la comunidad en general tiene la oportunidad de participar en las discusiones de política pública, tiene la oportunidad también de sentarse de manera directa con la Administración Municipal, a analizar las problemáticas de la salud pública y también a buscar las soluciones que la problemática de salud pública muestra en el municipio de Sopo. Este en particular es un ejercicio muy importante que convoca a toda la comunidad del municipio de Sopo para que escuchen de manera directa la rendición de cuentas de cómo el municipio va adelantando las acciones que han sido planteadas en nuestros planes de salud y se puede hacer también una presentación muy general de cómo van todos los indicadores de salud pública y así mismo la comunidad pueda conocer en detalle esta información y puede ejercer de manera más adecuada el control social sobre la salud en el municipio de Sopo. Buenas tardes para todos y todas, un cordial saludo a los adultos mayores del programa Memorias que Construyen, a los compañeros de la Administración Municipal y a la comunidad en general. Dando cumplimiento a la Ley 1438 de 2011, por medio del cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el documento COMPES 3654, por medio del cual se crea la política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos hoy 29 de agosto de 2014, doy la bienvenida a la primera audiencia pública y rendición de cuentas en el sector salud. La rendición de cuentas se realizará de la siguiente manera, con base en los seis ejes programáticos de que habla la Ley 1438 de 2011, que son aseguramiento, prestación y desarrollo de servicios de salud, salud pública, salud laboral, promoción social y emergencias y desastres. Se rendirá el informe de las actividades realizadas, dando cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Sopo lo Construimos Todos y Plan Territorial de Salud, Construyamos Salud y Bienestar Social, por parte de los coordinadores de cada programa. E igualmente se rendirá el informe del flujo de recursos en el sector salud. Sopo lo Construimos Todos En el área de aseguramiento en salud y prestación de servicios, a través de la Secretaría de Salud vamos a tener en cuenta cinco temas relevantes como son. Primero, afiliaciones. Durante el primer semestre del año 2014, hemos logrado afiliar a 270 nuevas personas al régimen subsidiado. Contamos con una cobertura de 2.452 personas en este mismo régimen, dentro del mismo tiempo establecido. Segundo, nueva normatividad. Aquí hacemos referencia a la movilidad entre regímenes, según el Decreto 3047 de diciembre del 2013, el cual entró en vigencia a partir de junio de este año. Este decreto reglamenta la forma en que las personas pueden pasar del régimen subsidiado al régimen contributivo. Dichas personas deben estar focalizadas en el CISBEN 1 y 2, certificado por el Departamento Nacional de Planeación. Una vez las personas cuenten con estos requisitos, pueden movilizarse del régimen contributivo al régimen subsidiado o del régimen subsidiado al régimen contributivo, una vez pasen la novedad a la EPS a la cual se encuentran afiliados con el fin de garantizar la continuidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Como tercer punto, tenemos Sistema de Atención a la Comunidad. Se ha hecho seguimiento al Sistema de Atención a la Comunidad, articulándolo con las diferentes dependencias de la Secretaría de Salud, dando respuesta al 100% de todas las peticiones solicitadas de acuerdo a las competencias de la Secretaría de Salud del municipio. Cuarta, habilitación de los prestadores de servicios de salud. Se ha verificado las condiciones de habilitación al 50% de los prestadores de servicios de salud, observando que en el municipio se prestan servicios de salud dentro de los parámetros establecidos en la Ley 100 de 1993. Quinto, prestación de servicios de salud de las EPS subsidiadas presentes en el municipio, como son CAFAM y CONVIDA, y la IPS Pública Hospital Divino Salvador de Sopó. Esto se hace verificando cada mes a través de una auditoría para revisar su funcionamiento dentro de los parámetros legales y la normatividad vigente. Se ha observado que estas entidades han incrementado una mejoría en la atención de la prestación de servicios de salud a la comunidad. Sopó lo construimos todos. Respecto al programa Centro Día, en días pasados se entregó la obra de ampliación de la infraestructura con el fin de ofrecer mejor servicio y mayor calidad. De esta manera, la Administración Municipal logra solidificar esas buenas intenciones en unos propósitos bajo una conciencia de un servicio social. En la actualidad tenemos una población de 340 adultos mayores. El programa ofrece también las visitas domiciliarias. Se realizan aquellos abuelitos que por alguna circunstancia, especialmente por razones de salud, no pueden asistir al programa. No solamente se hacen en sus casas, también hacemos visitas en el Hospital Divino Salvador. Con el apoyo de las promotoras de salud, se logró hacer un trazado de aquellas personas posibles miembros del programa, a los cuales también se visitó y se les invitó a participar en el programa. Adicionalmente, tenemos encuentros intergeneracionales. Durante el primer semestre del año, realizamos dos con el Colegio La Violeta y tres con el Colegio Cooperativo. Estos encuentros son de vital importancia porque allí los niños y los adultos mayores comparten diversas experiencias, cuentan historias y además se logra que los adultos mayores sean los maestros de los juegos autóctonos y tradicionales, transmitiendo así un histórico cultural importante. También tenemos encuentros con programas Centro Día de otros municipios. Logramos hacer unas festividades con el Centro Día del municipio de Huasca y con el Centro Día del municipio de Cajicá. Participamos en el encuentro regional de adultos mayores en Tenjo, donde nuestros abuelitos del programa Centro Día lograron importante reconocimiento, pues fueron ganadores de algunas modalidades de juego. Hacemos taller de acudientes. En este año, el primer taller de acudientes tuvo como eje el tema de las enfermedades neurodegenerativas, específicamente del Alzheimer. ¿Por qué se tratan estos temas? Porque hay mucho desconocimiento al respecto y desafortunadamente existen unos estigmas de la vejez que no nos permiten diferenciar qué es una enfermedad y qué es un síntoma normal de deterioro. A nuestros adultos mayores también les hacemos talleres bien interesantes. Por ejemplo, siguiendo lineamientos del Ministerio de Protección Social y con motivo de la celebración del Día Internacional de Toma de Conciencia del Maltrato al Adulto Mayor, tratamos este tema para que los abuelitos conozcan cuál es el conjunto de actos, los cuales, sea por acción o sea por omisión, conllevan a un maltrato que genera en ellos no solamente enfermedades de tipo físico, sino también psicológico. Hemos realizado las distintas celebraciones, como es el Día de la Madre, el Día del Padre, ahora en agosto tuvimos el Festival de Cometas. Precisamente, en próximos días vamos a inaugurar nuestras Abuelos Limpiadas, donde no solamente participan los adultos mayores del programa, sino también invitamos adultos mayores de todo el municipio que cumplan las condiciones necesarias para poder participar. De esta manera, ofrecemos una mejor calidad de vida, ofrecemos una salud integral y también un envejecimiento activo. Sopo lo construimos todos. La Oficina de Control de Riesgos encamina sus acciones de vigilancia sanitaria en tres grandes ejes. El primero, vigilancia de la calidad del agua, tanto para consumo humano, agua potable como agua para uso recreativo. El agua para consumo humano realizamos dos muestras para vigilancia, análisis de calidad físico, química y microbiológica, y el agua para consumo recreativo, principalmente se hace vigilancia sanitaria en los establecimientos de piscina. El segundo eje, vigilancia, control sanitario de alimentos. Realizamos visitas de inspección, vigilancia y control en todos los establecimientos que se dedican a la preparación y consumo y comercialización de alimentos, entre ellos restaurantes, cafeterías, almacenes, supermercados y tiendas a granel. El tercer eje son las acciones encaminadas a la prevención y control de zoonosis, mediante la estrategia de vacunación antirrábica canina y felina, jornadas de esterilización canina y felina, seguimiento a las exposiciones rábicas, recolección de animales callejeros y búsqueda activa del virus de la rabia. El cuarto eje, vigilancia y control de bebidas alcohólicas, principalmente se hace vigilancia sanitaria en los establecimientos dedicados a la comercialización de alcohol, bares, discotecas y demás. El quinto eje, vigilancia de los establecimientos de alto riesgo, como son generadores de residuos patógenos, consultorios médicos, consultorios veterinarios, peluquerías, centros de tatuado, centros de estética y cosmetología y demás. Y el sexto eje, que es la vigilancia de los establecimientos de bajo riesgo, como son almacenes, prestadores de servicios, papelerías, misceláneas, entre otros. Todo encaminado dentro de la ley novena del 79 y sus decretos reglamentarios, inicialmente se realiza educación sanitaria, en donde a cada propietario de establecimiento se le especifica qué norma aplica dependiendo del tipo de actividad y cuáles son los lineamientos a seguir de acuerdo con el cumplimiento de la norma. Dentro de nuestro trabajo realizado en el primer semestre de 2014, se han realizado 697 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario. En el programa de prevención y control de zoonosis, hemos esterilizado 200 animales y se han vacunado 1.531 animales a la fecha. Es importante destacar que dentro de la vigilancia sanitaria se han tomado seis medidas sanitarias, de acuerdo con la ley novena del 79, consistente en decomiso y clausura de establecimientos. En el mes de marzo se realizaron cuatro clausuras en el sector de Briseño, se clausuraron dos establecimientos dedicados al expendio de gallina, un restaurante y una cafetería. La decisión se toma por las malas prácticas higiénicas y el incumplimiento del decreto 3075 del 97. De igual manera, en el mes de junio se clausuraron dos establecimientos en el casco urbano, un expendio de carnes y un restaurante por las mismas condiciones. Dentro del programa Más Familias en Acción, en la vigencia 2014, contamos actualmente con 334 núcleos familiares beneficiarios, de los cuales 523 menores se encuentran en el incentivo de educación, estos menores se encuentran estudiando en los diferentes centros educativos y 219 menores en el incentivo de salud. Estos menores asisten a las diferentes actividades de crecimiento y desarrollo en las diferentes IPS del municipio. Dentro del programa Más Familias en Acción, se realizan diferentes actividades. Una de las actividades es el proceso de novedades. En este primer semestre se han realizado 102 novedades. En este proceso se realizan novedades de corrección documento de identidad, corrección dirección y teléfono, actualización documento de identidad, entre otras. Una de las actividades que se realizan dentro del programa es el proceso de actualización escolar. Este proceso se realiza a comienzos de año. Se realiza para identificar en qué grado y en qué jornada se encuentra el menor en el incentivo de educación, ya que a medida que el menor va avanzando de grado escolar, el valor del incentivo varía. Una de las actividades es el comité de madres líderes. En este primer semestre se han realizado dos comités de madres líderes y se han ejecutado ocho encuentros de bienestar comunitario. Dos encuentros organizados por el enlace municipal y seis encuentros organizados por las diferentes madres líderes del programa. Estos encuentros se realizan en el territorio, ya sea en el casco urbano del municipio o en las diferentes veredas. Y se tratan temas de índole, de educación y salud respectivamente. Otra actividad dentro del programa es el periodo de pagos. El gobierno nacional ha desembolsado por el municipio un equivalente a 97 millones 360 mil 400 pesos. Dentro del programa se han realizado tres periodos de pago. Otra actividad importante dentro del programa es el comité municipal de certificación. Este comité debe aprobar las diferentes actividades que se realizan en el programa cada dos meses. Aquí se aprueban temas como suspendidos preventivamente, novedades, verificación, salud y educación. Dentro del programa existen diferentes poblaciones, como la población CISBEN, población Red Unidos, población Transición y población Indígena. Invito a la comunidad del municipio de Sopo a que se inscriban en el CISBEN, ya que el gobierno nacional va a autorizar nuevamente procesos de inscripciones a mediados del mes de septiembre. Y uno de los requisitos primordiales es estar en el CISBEN, cumplir el rango de puntaje del CISBEN, cumplir el corte de la base de datos del CISBEN y tener hijos menores de 18 años para que se beneficien de los incentivos de salud y educación respectivamente. Sopo lo construimos todos. Dentro del Plan Operativo Anual de Salud Laboral para la Vigencia 2012-2015, tenemos como indicador la implementación de un programa de entornos laborales saludables y el fomento de la salud ocupacional en las empresas del municipio. Para la implementación de este indicador se realizaron actividades tanto en el sector formal como en el sector informal. En el sector formal hemos realizado visitas a seis empresas medianas del municipio, en las cuales hemos dictado charlas sobre salud sexual y reproductiva, higiene oral, pausas activas, salas amigas de la lactancia materna. También en estas empresas hemos verificado la implementación del sistema de seguridad de salud en el trabajo, que se va a hacer un seguimiento en el segundo semestre del año. También en el sector formal hemos fortalecido la red municipal de salud y trabajo. Se ha creado el correo institucional red salud y trabajo arroba sopo-cundinamarca.gov.co con el objeto de poder transmitir la información de salud laboral a las empresas y la información que envía la gobernación de Cundinamarca como la política departamental de salud laboral para las empresas. En cuanto al sector informal se realizaron 40 caracterizaciones a unidades productivas del municipio, principalmente restaurantes y salas de belleza. En estas caracterizaciones el objetivo principal era identificar los riesgos y realizar planes de mejora a estas unidades productivas. En el segundo semestre se realizarán los seguimientos a estas unidades productivas. También se capacitaron en pausas activas, autocuidado y deberes y derechos de los trabajadores en el sector informal. También se implementó el sistema de vigilancia en salud laboral, CIVISALA, anteriormente CISO, el cual nos permite determinar la frecuencia y distribución de los accidentes en el municipio de Sopón. Según el diagnóstico que realizamos en este primer semestre evidenciamos que la población que más se accidenta se encuentra en la etapa de juventud 21 y 28 años aproximadamente. Se puede concluir que estamos fallando de pronto en los planes de inducción, en los programas de inducción en las empresas y por eso se va a hacer un seguimiento a esas empresas en el segundo semestre del año. Como un segundo indicador tenemos el apoyo a la prevención, desestímulo y erradicación del trabajo infantil y la protección al joven trabajador. En este cumplimiento de este indicador hemos trabajado conjuntamente con la comisaría de familia, hemos participado en actividades como el Día Internacional contra el Trabajo Infantil que se realizó en el Colegio Rafael Pombo con la participación de 98 estudiantes. Hemos participado activamente en los comités de erradicación del trabajo infantil, CETI y también hemos caracterizado 25 niños principalmente en el Colegio Rafael Pombo con los cuales se les va a hacer un seguimiento en el segundo periodo, en el segundo semestre de este año. Nos queda por caracterizar otros 25 en los colegios RAE 6 y Pablo VI. En cuanto al Plan Operativo Anual de Emergencias y Desastres, en este primer semestre se realizó el diagnóstico de líneas de intervención y salud en emergencias y desastres. Este diagnóstico es la base para realizar los planes de acción en el segundo semestre de este año. Este diagnóstico se socializó ante los miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. También se realizó en este primer semestre el informe de seguimiento a la capacidad de respuesta institucional en salud para el manejo de emergencias en el municipio de Sopó. De acuerdo a las visitas realizadas al Cuerpo de Bomberos, a la Cruz Roja y a las IPS públicas y privadas del municipio, se pudo obtener este informe. El Plan de Mejora también se realizará en el segundo semestre de este año. Y por último, contamos con el apoyo de PONALSAR para realizar actividades de capacitación a líderes comunitarios en temas de emergencias y desastres, primer respondiente y primeros auxilios. Sopó lo construimos todos. La Unidad de Atención Integral trabaja dos programas, el programa de discapacidad y el programa de aprendizaje. En el programa de aprendizaje se han atendido 72 niños y niñas con dificultades de aprendizaje. Y se han visitado cuatro colegios en sensibilización en torno a la discapacidad, detección de dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje. Se han entregado informes de evaluación y evolución con las recomendaciones para que los trabajen en el aula las maestras. Se hizo un tamiz a primera infancia, este tamiz se le realizó a 82 niños y niñas. Se han hecho siete procesos de inclusión escolar, cuatro que vienen desde el 2013 y tres que se han hecho nuevos este año. Se han visitado en el domicilio 230 personas a la fecha, se han realizado 110 nuevos registros de localización y caracterización de personas con discapacidad y 31 encuestas a cuidadores. En la base virtual de CISPRO aparecen 244 personas y en total en el municipio hay 327 personas con discapacidad registradas y localizadas. Se han atendido de manera intramural 49 personas en situación de discapacidad. 17 beneficiarios se encuentran en el énfasis pre-vocacional. Se han realizado cursos con el SENA en proyecto de vida, competencias laborales, manipulación de alimentos y panadería y pastelería. Cuentan con talleres de huerta, chocolatería y cestería. Los jóvenes se están certificando en los cursos para iniciar el montaje de la unidad productiva. Se ha incluido en el 2014 a un joven en megaempresas con todo lo exigido por la ley. La UAE ha realizado el acompañamiento a la empresa durante el proceso de inclusión laboral. Se han efectuado convenios con la Escuela Colombiana de Rehabilitación, la Corporación Universitaria Iberoamericana, el Centro Colombiano de Hipoterapia y una práctica en Psicología de la Universidad Inca de Sopó para ayudar al logro de los objetivos propuestos. En el tema de inclusión social se sigue trabajando con cultura y deporte en los cursos para los beneficiarios del programa. La Fundación SIGSMA atiende un total de 2.244 beneficiarios entre niños y niñas, padres de familia y docentes. En los colegios Pablo VI, 6, La Violeta en las dos jornadas y en todas las sedes. Sopó lo construimos todos. En cuanto al eje de salud pública, desarrollamos durante el primer semestre el plan de intervenciones colectivas. Este incluye actividades para los diferentes grupos de edad, así. Dentro de las actividades para el primer grupo, salud infantil, tenemos el plan ampliado de inmunizaciones. En él realizamos dos jornadas de vacunación que incluyeron 45 niños, los cuales recibieron vacunas del esquema regular y 61 adultos, especialmente adulto mayor y gestantes. También realizamos vacunación por barrido casa a casa en complementación con las acciones que realiza la S. Hospital Divino Salvador de Sopó en su puesto de vacunación. Alcanzamos coberturas de vacunación en menores de un año del 42% y en mayores de un año del 45%, siendo nuestra meta el 47%. Dentro de las acciones de atención integrada a enfermedades prevalentes de la infancia, desarrollamos actividades tanto individuales como colectivas, en las que trabajamos en capacitación de 18 prácticas clave para el cuidado de los niños y las niñas a padres y cuidadores. Con estas actividades se vieron beneficiados 493 menores. Tenemos también acciones de vigilancia dentro de las estrategias de vigilancia del riesgo en el ámbito familiar. En esta visitamos 1.946 familias en 2.362 visitas. Estas las hicimos con el fin de orientarlas en los riesgos en salud que corren y la demanda de los servicios que deben hacer a sus IPS a las que están afiliados. Desarrollamos también una brigada de salud en la que participaron 282 personas, 120 capacitaciones en hábitos higiénicos con niños de preescolar y primaria de diferentes instituciones educativas, tanto oficiales como privadas. Hicimos también 5 sesiones de corazón saludable de 3 grupos cada una que beneficiaron a 280 adultos mayores, los cuales fueron capacitados en enfermedades crónicas y autocuidado. Otras acciones de vigilancia están incluidas dentro de las estrategias de vigilancia en salud pública y prevención de enfermedades transmisibles, específicamente tuberculosis y lepra. En ello visitamos las IPS del municipio con el fin de identificar y mirar si están implementados los protocolos del Instituto Nacional de Salud para el control de las enfermedades de interés en salud pública. Hacemos seguimiento también a las instituciones donde se han presentado brotes, en este primer semestre se presentaron 3 y fueron brotes de varicela. Dentro de seguridad alimentaria y nutricional realizamos 63 capacitaciones que incluyeron aproximadamente a 700 personas, entre ellas gestantes, lactantes, padres y cuidadores de menores de 5 años, escolares y comunidad en general. Se trabajaron buenas prácticas alimenticias para cada caso y muy especialmente lactancia materna. Se incluyeron también dentro del sistema de vigilancia alimentaria y nutricional CISBAN 3.519 personas que fueron talladas y pesadas por las IPS y promotoras de salud con el fin de conocer el estado nutricional de nuestra población. Tenemos la estrategia de salud sexual en la que trabajamos 38 capacitaciones que beneficiaron a 123 personas. En estas capacitaciones se trataron temas como la prevención del VIH, la prevención del abuso sexual en niños y derechos y deberes sexuales y reproductivos. Es importante dentro de esta estrategia la línea de salud materna. En ella hicimos verificación en las tres IPS del municipio de la implementación del plan de choque para la reducción de la mortalidad materna y también se hizo seguimiento a 15 gestantes de alto riesgo por parte de una enfermera profesional. Esto con el fin de orientarla según su caso y verificar que sus IPS y EPS les estén prestando la atención requerida de acuerdo con la resolución y de acuerdo con la necesidad de cada persona. Dentro de la estrategia de salud oral tenemos el programa Los niños de Sopó sonríen felices. En este programa han participado 3.120 niños los cuales fueron capacitados en morbilidad oral, fueron capacitados en técnicas de cepillado, fueron analizados para la detección de casos y fueron canalizados a los servicios de salud según la EPS con la que cuentan. En el programa de estilos de vida saludable realizamos tres capacitaciones con el fin de promover la actividad física. En ellas participaron 49 personas. También realizamos seguimiento en la EPS en búsqueda activa institucional de casos de leucemia aguda pediátrica. Esto con el fin de verificar que se esté prestando la atención requerida según cada caso. En la parte de salud mental hacemos promoción especialmente trabajando en las instituciones educativas con la población adolescente. Realizamos 70 capacitaciones. Se vieron en ellas beneficiadas aproximadamente 2.000 personas en temas como prevención del maltrato infantil, prevención de la violencia intrafamiliar, prevención del matoneo y manejo de conflictos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Y se realizaron también tres reuniones de la red del buen trato para el seguimiento de casos. Es importante dentro de esta estrategia la Fundación Procrear, la cual trabaja para la mitigación y prevención del consumo de sustancias psicoactivas con los adolescentes de los colegios 6, Pablo VI, Violeta y Rafael Pombo. Ellos hacen acciones de prevención al interior de estas instituciones por medio de talleres y cuentan también con las zonas de orientación escolar que les permiten acercarse a los adolescentes y detectar los casos de consumidores los cuales son atendidos en estas zonas. Para el flujo de recursos en el sector salud, en el área de aseguramiento se invirtieron alrededor de 758 millones de pesos. Del recurso humano y auditoría al régimen subsidiado, 45 millones de pesos. Para el eje de prestación y desarrollo de servicios de salud se invirtieron 14 millones de pesos. En cuanto al eje de salud pública se realizó una inversión de 376 millones de pesos, de los cuales salieron del sistema general de participaciones 93 millones de pesos y el resto son recursos propios. Para salud laboral se invirtieron 18 millones de pesos, para el eje de emergencias y desastres 11 millones de pesos. Para el eje de promoción social, en el programa Memorias que Construyen, dirigido a los adultos mayores, se invirtió un total de 225 millones de pesos. Para el programa Capacidad Sin Límites, que es el programa dirigido a las personas en situación de discapacidad, se invirtieron 128 millones de pesos. Es importante que la comunidad conozca acerca de las actividades que realiza la Secretaría de Salud y la inversión que se realiza para cada programa. Y así la Administración Municipal sigue cumpliendo con transparencia. Sopo lo construimos todos.